Aquí comienza su noticiero CMG, con la veracidad y la información de los sucesos de Magangue y la región. Hola, este es su noticiero CMG. A continuación los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes del día. Más de 200 familias afectadas por las lluvias en el barrio La Paz. Capturan a dos personas por la polémica obra de remodelación del gimnasio municipal de Boxeu. 14 personas detenidas y 7 negocios cerrados dejó operativo en diferentes bares y estaderos de Magangue. Más información en su noticiero CMG, el noticiero de nuestra ciudad. Más de 200 familias afectadas por las lluvias en el barrio La Paz hacen un llamado a las autoridades para solucionar de manera inmediata esta situación que se viene presentando hace más de 27 años. Estos han tenido que soportar enfermedades y además las calles quedan intransitables. Cerca de 200 familias que residen en el barrio La Paz amanecieron en el día de hoy prácticamente incomunicadas a causa de las inundaciones que se presentaron por las intensas lluvias de esta madrugada. Según la comunidad, este fenómeno se presenta desde hace 27 años, sobre todo en temporadas de lluvias. Al parecer, un lote que está ubicado a escasos metros de la zona residencial se inunda, por lo que represa el agua y esta corre hacia la zona residencial. Además de esto, la comunidad le hace un llamado de atención a la Secretaría de Salud, puesto que las inundaciones traen consigo la proliferación de enfermedades tales como el chikungunya, el zika e inclusive hasta dengue. Que por favor venga hasta acá hasta el barrio La Paz, se sancione y mande una brigada de salud para contrarrestar la ola de mosquitos y a ver si le manda a estos niños algo para la piel. Le agradecemos ese favor. Consultamos con el Secretario de Planeación, quien se encontraba en esos momentos, inspeccionando la emergencia. Este aseguró que como medida se instalará una tubería de 24 pulgadas para el desagüe y así evitar que este sector se siga inundando. Bueno, dentro de la alternativa que estamos contemplando es la instalación de una tubería de 24 pulgadas para el desagüe de un bajo que está actualmente en los patios de unas casas que son las más afectadas, donde actualmente hay niños dentro de ellas que se están afectando bastante. Hay otra comunidad también que es el desagüe, agua y lluvia más que todo. Por el momento, la comunidad espera soluciones inmediatas, teniendo en cuenta que se avecinan lluvias más fuertes y temen que la situación empeore. Fueron enviados a la cárcel el contratista y el interventor de las obras de remodelación en el gimnasio municipal de Boccio de Magangué. Según las autoridades, no realizaron ninguna adecuación a pesar de haber recibido los anticipos. Haciendo efectivas las órdenes de captura emitidas el sábado 4 de junio, personal del CTI de la Fiscalía aprehendió a Edwin Álvarez Jiménez y a Yonis Moreno Romero, acusados de los presuntos delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad ideológica en documento público. Moreno Romero laboró como interventor con la Corporación Tecnológica Natural y Álvarez Jiménez como representante legal de la firma contratista Proyectos Regionales SAS en las obras de remodelación del gimnasio municipal de Boccio de Magangué. Los capturados rindieron indagatoria en la Fiscalía y a eso de las 9.30 de la mañana fueron trasladados al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal, en donde fueron presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias. Las órdenes de captura fueron emitidas por el fiscal seccional número 24. La captura de Álvarez Jiménez se produjo el sábado a las 5.45 de la tarde en la calle 16 con carrera 8, mientras que Moreno Romero fue apresado en el barrio Pueblo Nuevo, a la altura del semáforo ubicado en el sector conocido como La Media Luna, a las 7.40 de la noche el mismo día. Finalizando el gobierno anterior, el exalcalde Marcelo Torres suscribió un contrato de obra cuyo objeto fue la remodelación del gimnasio de Boccio, con recursos por más de los 445 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. El acta de inicio fue firmado el 27 de noviembre de 2015 entre los imputados y el exsecretario de Planeación Álvaro Escorcia. En ese momento, según el fiscal 24, fueron desembolsados 57 millones de pesos. De acuerdo a las pruebas suministradas por la Fiscalía, el 30 de diciembre de 2015, el contratista y el interventor recibieron 50 millones de pesos consignados directamente a una entidad financiera en el Banco Magdalena. De igual manera, 142 millones de pesos fueron consignados y retirados en Magangue. Estos hechos configuran el delito de peculado por apropiación en concurso con falsedad ideológica en documento público, de acuerdo a lo manifestado por el ente de control. El abogado defensor de los capturados aseguró que el primer pago recibido no fue consignado por la Alcaldía de Magangue, aduciendo que la firma Proyectos Regionales tiene negocios con otros entes territoriales. En cuanto a la no ejecución de las obras, la defensa aseveró que el contratista no se atrevió a desarrollar los trabajos porque no recibió a tiempo los planos del proyecto. Los capturados no aceptaron los cargos, por lo que el juez procedió a dictar medidas de aseguramiento en el Centro Penitenciario y Carcelario Gamilo Torres. 14 personas detenidas y 7 establecimientos cerrados fue el resultado de los operativos realizados por las autoridades en diferentes bares y estaderos de Magangue. Entre las infracciones estaría la falta de documentación y permitir el ingreso a menores de edad. Funcionarios de la Secretaría del Interior, acompañados por miembros de la Policía Nacional, Comisaría de Familia, Personería, CSB, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, realizaron inspecciones en diferentes zonas de la ciudad para ejercer control sobre documentación, presencia de menores de edad, ruido y orden público en los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. El grupo hizo presencia en el sector populoso denominado La Curva, sector de los Alpes y sector diagonal alzado, encontrándose en algunos de los negocios la presencia de menores de edad, armas blancas, manejo inadecuado del sonido, detectándose decibeles altos, por lo cual se procedió al decomiso de dos parlantes. Se cerraron siete negocios y fueron retenidas 14 personas. Tres de los establecimientos fueron sancionados con un mes de sellamiento por ser reincidentes en el exceso de volumen. En total, 14 personas fueron trasladadas a la estación de policía, cinco por falta de respeto y acción violenta contra la autoridad, el resto por alteración de orden público. Este 3 de julio de 2016 la comunidad LGTBI se nombrará a las calles de Magangue y de esta manera manifestar de forma pacífica para pedir por la igualdad de sus derechos. Al evento asistirían las autoridades municipales. Este 3 de julio la comunidad LGTBI de Magangue saldrá a las calles del municipio a marchar pacíficamente por la igualdad de género, cero discriminación y la exigencia de sus derechos y deberes como comunidad organizada. Con el lema por una Magangue sin homofobia, esta marcha comenzará desde la Tarima San Martín hasta llegar al Parque de las Américas, donde realizarán diversos actos musicales y culturales. Hasta el momento a esta marcha se unirán miembros de esta comunidad de diferentes lugares como Cincelejo, Montería, Cartagena, Carmen de Bolívar, Monpox, Sicuco, Corozal, Buenavista y San Pedro. Desde ya los organizadores de este evento están solicitando el apoyo de la Administración Municipal de Magangue. Es notable el exceso de publicidad en las diferentes calles y establecimientos comerciales de Magangue. Ante esta situación, la Policía Ambiental viene realizando operativos para contrarrestar la contaminación visual. Ningún establecimiento pasa la prueba. Con el fin de organizar la ciudad y evitar la contaminación visual en las calles céntricas de Magangue, la Policía Ambiental viene realizando una campaña pedagógica en todos los establecimientos abiertos al público con el fin de dar a conocer la Ley 140, la cual reglamenta el uso de las vallas publicitarias. Según las autoridades, la mayoría de los locales no están cumpliendo con la norma. Esta campaña busca que todos los establecimientos al público saquen los debidos permisos para que puedan colocar la publicidad de manera legal y no invadiendo las calles y zonas peatonales de Magangue, las cuales se encuentran actualmente intransitables. Según las autoridades, quienes no cumplan con la ley, deberán dirigirse hacia las oficinas de la Secretaría de Gobierno y sacar dicho permiso. Además de esto, las autoridades también realizaron una serie de operativos en los hoteles y residencias de Magangue con el fin de verificar las condiciones sanitarias de estos establecimientos. En estos operativos se encautaron algunos colchones, los cuales no cumplían con los requisitos básicos para estar a disposición del público. Bueno, esta es una intervención que estamos haciendo en el municipio de Magangue con las diferentes especialidades con referente a la actividad que estamos realizando es control a la contaminación visual. Como ustedes pueden ver, el municipio se encuentra empañado en diferentes sectores por la publicidad exterior, en el cual estamos llegando a los establecimientos abiertos al público o establecimientos de comercio para que saquen los permisos correspondientes para poder tener su publicidad en sus negocios. Veamos ahora otros hechos que también fueron noticias aquí en su noticiero CMG. En un video quedó registrado el momento en que una persona se roba un teléfono celular en un establecimiento en Magangue. Los hechos se presentaron el pasado sábado. Como se observa, el ladrón espera un descuido por parte del personal que trabaja en el local y sustrajo de manera sigilosa el celular. Además de esto, se observa que el presunto ladrón estaría con un cómplice, quien estaría distrayendo al personal. Las autoridades están tras la búsqueda de estas dos personas, las cuales vendrían cometiendo este delito en otros locales. Llegó el momento de hacer una pausa para comerciales aquí en su noticiero CMG, pero al volver tendremos mucha más información.